yo creo, tramos que pueden haber un poco complicados, quizás, y no lo sé desde Fanzara, el tramo que sale hacia arriba el vadeo de Fanzara, que dudo que lo podamos hacer, si ha llovido por aquí arriba esto está todo húmedo, y ahí cruzamos directamente un río no es un vadeo, es que cruzas un río, es una zona de baño hay camino, hay entrada y salida, pero... pero eso puede ser que tengamos que salirnos a la carretera y dar vuelta 1 y cuarto de la mañana, este pueblo es Espadilla la verdad es que vamos bien, estamos avanzando bien pero sí que es verdad que también las horas empiezan a pasar y que se está cerrando el día, hasta hace un momento había un solazo de tormenta que te quemas, vamos a chicharrar de calor pero está empezando a cerrarse y a ponerse las nubes bastante negras así que casi seguro que al final hoy nos mojamos vamos a ir tirando y adelantar todo lo que podamos antes de que nos pille el agua mira, mira, un javeli a ver si sale más, ten cuidado por aquí vamos a dar a un vadeo de un río he visto fotos y lo metí en el track porque parecía que se podía hacer también es verdad que las fotos eran en verano porque era gente bañándose las únicas fotos que encontré igual el nivel de agua estaba más bajo que ahora que ya ha llovido estos últimos días así que no me extrañaría que ahora cuando lleguemos al río y digamos de cruzarlo pues no podamos porque lleve muchísimo caudal bueno, vamos a ver si llegamos a ver cómo está y decidimos si nos arreglamos a cruzar o damos la vuelta y volvemos por carretera ese es el cruce que tenemos que hacer bueno, vamos a verlo vale, pues nada, sin problemas no, pero tiene que haber otro había uno que era mucho más largo no sé por qué presiento que esto no va a ser el único creo que sí que hay más agua ahí delante creo que sí que hay más agua ahí delante pero bueno, todo esto sí, aquí hay otro paso más grande, ¿no? ya había visto una foto un poco más grande pues vale, ¿tiras? vamos vamos ya estaba profundo eso media rueda me he mojado más ahí que en el río pues nada, muy bien era menos de lo que me pensaba, ¿eh? pensaba que iba a haber más agua bueno, pues aquí dejamos Fanzara que es un pueblo bastante conocido porque está todo, casi todo el pueblo pintado como con grafitis, murales super grandes no sé si ahí llegáis a verlo vamos a apreciar uno en la última finca y está prácticamente todo el pueblo así decorado es bastante conocido por eso nada, nosotros ahora como ya hemos dicho no vamos a visitarlo otra vez será vamos a continuar bueno, pues la cosa empieza a ponerse interesante se está cerrando el día pero por momentos cada vez estamos más cubiertos de nubes cada vez se están haciendo más oscuras y al final pues lo que sabemos desde esta mañana que que antes o después no vamos a tener que mojar así que nada, por lo menos nos ha respetado bastante bastante rato y yo creo que a la vez siempre se nos pone a llover lo que haremos será en el primer pueblo que podamos pararemos a comer esperaremos un poquito a ver si despeja aunque no tiene pinta yo creo que si se pone a llover esto ya va a aguantar toda la tarde pero bueno vamos a ver como como podemos ir sorteando la tormenta y al final pues si nos tenemos que mojar que sabemos que va a ser así pues nos mojaremos y avanzaremos lo que podamos pues normalmente si en algún momento la cosa está muy complicada o empieza a estar peligroso el camino pues buscaremos salida a carretera obviamente y despacito por asfalto aunque sea lloviendo pues buscaremos refugio o avanzaremos directamente hasta el sitio donde tenemos que dormir hoy no lo sé no vamos a adelantar acontecimientos de momento vamos bien todo está saliendo bastante bien hemos podido cruzar el río no lo teníamos muy claro cuánta agua iba a haber y había poca así que bueno de momento todo va saliendo bien cuidado curva cerrada mucha gravilla se cierra no entro no entro no entro al final casi por mi por mirar para atrás casi me salgo que raro que raro siempre no entro es 1 No voy a estar a Es que aun pasando recto, yo he pasado completamente recto y aun así se te emboza la rueda y te va a hacer algo. He pegado una cruzada a la nana, menos mal que iba a sentar con el pie por fuera, mira como esta esto, váyate a la nana, si, si, es que se te emboza la rueda enseguida, se llena, esto como llueva, salir de aquí se te complica, terrenos tradicioneros, vale. Bueno, de aquí vamos a salir a un tramo de carretera, y de ahí vamos a pasar por un pueblo, que no me acuerdo como se llama, pero es importante, y quizás sería el momento de parar a comer a lo mejor, aunque también te digo que mientras que no llueva igual deberíamos avanzar, no lo sé. Pero sabes que pasa, que después de ese pueblo, encaramos ya hacia el Peña Colosa, y vamos a pasar por dos pueblos que no tienen ni asfalto, eh. O sea, vamos a pasar por dos pueblos que no hay bar ni de coña. Vamos por una pista que es montaña a montaña, la verdad que a ratos es bastante técnica, estamos haciendo muchísimo desnivel, y se nota que empezamos a ir cansados. Hacía el tiempo que no pegábamos girones tan largos con la moto, llevaremos, bueno, lo estoy viendo aquí, llevamos desde que he empezado a grabar la ruta esta 100 kilómetros, o sea, llevamos un poquito más de 100 kilómetros hoy hechos con la moto, y aunque hemos ido alternando tramos de asfalto, pero bueno, ya se empieza a notar que la fuerza en las manos, y sobre todo la concentración, que es lo que más notamos siempre, cuando ya llevamos rato en la moto, ya empieza a faltar, ya, yo ya me he llevado un par de sustos, que he estado a punto de caerme. Es lo normal en esta hora del día, la verdad es que estamos en ese momento de siempre, que deberíamos de buscar un sitio, parar, comer, pero comer bien comido, o sea, pararnos una hora y media, descansar el cuerpo, alimentarnos bien, hidratarnos, y luego seguir. Pero claro, está el problema que a lo mejor dentro de dos horas está cayendo una tormenta monumental, entonces queremos aprovechar hasta que empiece a llover, entonces pues eso, es lo que os digo, siempre ese momento del día que es un poco fatídico, porque la decisión que tomes, pues nunca vas a saber si es la mejor de todas, ni la más acertada, pero bueno, es que también tenemos pocas opciones, o paramos a comer y esperamos que nos pille la lluvia, pues seguimos avanzando hasta que llueva y de momento no descansamos y no comemos. Bueno, ya creo que lo que nos va quedando hoy va a ser todo casi lo más complicado como esto, porque nos estamos empezando a meter en zona de mucho más montaña todavía de lo que venimos haciendo hasta ahora. Son caminos muy poco pisados, este trozo ahora en concreto no está tan mal, pero hemos pasado zonas que están muy rotas y que se nota que hace mucho tiempo que no pasa nadie con ningún vehículo. Así que nada, vamos a intentar, voy a no hablar mucho, vamos a intentar mantener la concentración, que hay muchas zonas así como esto, como con arcilla, que patina muchísimo la moto. Y ahí concentrados, y a seguir avanzando a ver cuánto tiempo nos da la lluvia antes de caer. Vale, carretera ahí será a la derecha. Esta carretera hacia la izquierda viene de Fanzara. Ahí, al fondo, bueno, luego en la cámara es muy difícil que se vea, pero empezamos a ver Peñagolosa. Peñagolosa es como la montaña de los valencianos, en realidad, porque aunque es la segunda cota más alta dentro de la comunidad valenciana, el punto más alto es el Cerro Calderón, está en el rincón de Ademuz, pertenece a la Sierra de Jabalambre, y la verdad es que no acaba de ser ni una montaña, es simplemente un punto muy alto dentro de la Sierra de Jabalambre, y pertenece al territorio valenciano, con lo cual, pues eso, tiene la categoría de la cota más alta en la comunidad. Pero desde luego, como montaña en sí, que tú puedas ver una montaña, subir una montaña, no hay otra como el Peñagolosa, que pese a ser el segundo punto en altura, que es el primero, yo creo, para todos los que nos gusta la montaña. Y hoy, pues vamos a rodearlo entero con las motos. Obviamente, alejándonos un poco y sin tocar lo que es el parque natural del Peñagolosa. Bueno chicos, las dos y media de la tarde. Continuamos en ruta, esto es Lucena del Cid, y a partir de aquí, que por cierto, mirad cómo viene el tiempo, se está poniendo cada vez más negro, pero bueno, nosotros ya en aquella dirección vamos a ir cogiendo y bordeando lo que es el pico del Peñagolosa, para coger luego en dirección a la estrella, que ya pertenece a Mosqueruela, ya a la provincia de Teruel. Vamos a continuar y a ver cuánto tiempo nos da, o cuánto trozo podemos hacer antes de que llueva. Bueno, pues abandonamos la vía principal y continuamos por otra vía, que continúa estando asfaltada, pero... Estamos avanzando hoy a muy buen ritmo, no son ni las 3 de la tarde, estamos aquí arriba, y la verdad es que no me esperaba que avanzáramos a este ritmo. Es cierto que el track está hecho con muchos tramos de carretera, no tanto de carretera, pero sí de pista asfaltada. Hemos ido intercalando terrenos, pues eso, para poder avanzar un poco, porque al final si te enfrascas en caminos muy cerrados de montaña y muy lentos, que al final haces una media, entre que pares a grabar, no pares a grabar, vas despacio, se te complique cualquier cosa, al final vas a 15-20 km por hora de media, en el mejor de los casos, y de esa manera es muy difícil avanzar. Así que la verdad es que hoy, para la ruta tan ambiciosa, de alguna manera, por llamarla así, que teníamos, pues, ya os digo, si no se tuerce nada, estamos avanzando genial, de las veces que mejor estamos yendo. Ya os digo, quedan muchos kilómetros y muchas horas para que se pueda torcer el día, pero bueno, de momento, está yendo bien. Las motos están funcionando perfectas, la verdad es que las motos van casi mejor ahora que cuando eran nuevas. Les hemos cambiado bujías, había una moto, la de Gonzalo en concreto, que ya nos dio problemas volviendo de la estrella, que el otro día cuando salimos fallaba, se paraba, no aguantaba el ralentí, cuando salíamos a carretera, iba en cuarta, quinta, la moto no iba. Total, que le sacamos las bujías a las dos motos, y la bujía de esa moto tenía la cerámica del electrodo central, la tenía rajada, y el electrodo un poco deformado, como si se hubiera calentado alguna vez en exceso, una cosa un poco rara, pero bueno, la cuestión es que la bujía estaba rota. Bueno, hemos montado bujías, llevaban las motos de origen, llevan bujías de la marca Bosch, hemos encontrado una equivalente en NGK, y las hemos montado, que las montamos anoche, a última hora, un poco en extremis, porque ni siquiera sabíamos muy bien si nos iban a servir, porque para estas motos, obviamente, no hay catálogo en ningún sitio, y lo del cruce de las bujías no estaba muy claro. Pero bueno, la cuestión es que comparándolas físicamente una con otra, sí que se veían iguales, y nada, las montamos ayer, y las motos hoy están yendo, pero perfectas. Lo del cambio de bujía ha sido, bueno, en aquella moto en concreto era necesario, y esta moto todavía iba, pero aún así va mejor de lo que iba. Eso, y teniendo en cuenta que los dos llevamos el kit de arrastre cambiado, más corto, yo llevo un diente más en la corona, y Gonzalo lleva tres, creo, recordad que lleva tres dientes más. Pues, entre eso y todas las adaptaciones que al final hemos ido haciendo a la moto, en cuanto a la posición del manillar, las alzas del manillar, las estriberas, yo llevo el pedal de freno modificado, bueno, pues al final hemos ido adaptando en estos cuatro años las motos mucho a nuestra forma de conducir y al uso que nosotros le damos, y la verdad es que días como hoy, digo, la moto va perfecta, va mucho mejor que cuando las compramos. Cuatro años después, y unos cuantos kilómetros más, y sobre todo mucho maltrato después, las motos siguen funcionando, pero vamos, ya os digo que cada día mejor, no sé lo que durarán, pero de momento, cada día estamos más contentos de haber elegido este modelo para hacer lo que hacemos. Bueno, pues vamos directos, a la tormenta. De hecho, por ahí arriba ya hay alguna zona que parece que esté lloviendo ya. Ya se ven las nubes así como estiradas hacia abajo. Así que... no creo que tardemos más de un cuarto de hora, 20 minutos, en empezar a mojarnos. Pues sí, como comentaba Patrick, les hemos hecho modificaciones a las motos, y es curioso porque además entre ellas hay diferencia. Yo cuando cojo la moto de Patrick, no voy tan cómodo como la mía, y a él le pasa lo mismo, porque los manillares sobre todo son diferentes y cada uno nos hemos hecho adaptaciones, como Patrick rompió el pedal de freno, pues lo tiene diferente. Y ese es curioso porque, a ver, que es luego acostumbrarse, pero que vamos, que se comportan de manera diferente. Muy bien, pista de montaña, pero en bastante buen estado. Algo de piedra suelta, pero bueno, en general, si te mantienes por la rodada, o por la robera de los coches, está bastante firme, y la verdad es que estamos llevando muy muy buen ritmo, para ver el terreno que es. Cuidado que abajo cae, viene un par de curvas con grava, y barro. Mucha aldea abandonada, eh. Aquí la verdad es que en este momento, que nos cortaron un camino, sería una puta, eh. Porque aquí no hay muchas alternativas, teníamos que dar una vuelta, pero guapa. Sí, hubo un millón, Patrick, cadena. Creo que hay cadena. Sí. Pero... No, no, pero esto es de pasto. Esto se puede abrir. Sí, sí. Suelta, tíralo, tíralo, ahora pasa y ahora lo pongo yo. Tíralo atrás, tíralo atrás al cemento. Está ahí empezando de aire. Está cogiéndose, eh. Vamos a parar. Que vamos hacia la lluvia. Vamos a parar aquí. Aquí abajo. Bueno chicos, empieza a llover hemos ido un rato en aquella dirección y parecía que estaba más claro y que íbamos a salir de la lluvia pero ha girado el camino y vamos directos hacia el nubarrón así que vamos a quitar la tablet que no se puede mojar vamos a preparar los chubasqueros a tapar las mochilas y bueno, a prepararnos un poco porque a partir de ahora ya parece que vamos a ir mojados lo que nos queda ya sé que hay muchos que dicen que hace buena tarde para quedarse en casa que pones una película y estás ahí a gusto viendo llover que sí, que lo que tú quieras pero quedarte en casa para ti yo aquí a mojarme todo lo que sea pero mejor aquí que en casa, chaval ahí queda eso ya tú sabes, mi amor no me jodas, no, no, de puta madre pensaba que todavía nos quedaba saludos, pues en Chodos si quieres que paremos, nos tiramos si queremos parar es aquí en Chodos bueno, pues estamos en Chodos comiendo nos ha pillado un agua y vamos bastante chomados así que nos hemos parado aquí en Chodos a comer y nos vamos a dar un homenaje al final estamos de fin de semana no es todo dar gas y dar salto con la moto hay que cuidarse un poco y nos hemos parado vamos a comer bien comido vamos a descachar un poco son las cuatro y pico de la tarde también es verdad y estamos todavía lejos de donde queremos llegar pero todavía vamos a intentarlo está el día bastante cerrado aunque ahora no llueve hay poca luz pero aún así vamos a intentar llegar a la estrella nos quedaron unos 30 kilómetros o así para llegar a la estrella o más, no lo sé y luego ir hasta el sitio donde dormimos que serán otros 50 por lo menos o sea que nos queda todavía mucha ruta pero bueno ahora es momento de disfrutar de comer, coger fuerzas y luego continuar así que vamos a comer y seguimos aquí si tiene que aterrizar en este momento un avión te pita no hago, ¿no? te avisa te avisa en el próximo episodio